Polémica en las redes sociales por el beso forzado por Mariano Yudica Piazzao Piazzao pasó un momento incómodo al aire en el programa Involucrados. La periodista fue besada por su compañero Guido Safora, algo que aparentemente ya estaba pactado. Sin embargo, luego el conductor Mariano Yudica hizo lo mismo pero tomándola totalmente por sorpresa, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales. Sal pasó el mal trago el viernes, aunque lo sucedido explotó en las últimas horas en las redes sociales. . 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 Me dan ternura ustedes que se acaban de desayunar con que el conductor siempre fue un acosador. Varias veces pregunté acá como ninguna había saltado antes, sentenció. ¡Suscríbete al canal!